hecho como ese y más con publicidad, quiero decir, eso es evidente y un reproche penal y social es evidente que tiene que tener. Lo que pasa es que lo cierto es que la práctica, la vida real a veces no es tan sencilla como para que estas cosas se cumplan. Yo coincido con Miguel, pues probablemente si tienen ganas de juntarse se acabarán juntando, tendrán que cambiar probablemente de localidad, porque claro, estamos hablando de Soria, de Madrid, 300 metros en una localidad de Soria es que casi tienes que vivir y dar la vuelta al pueblo porque si no 300 metros vas a incumplir. Claro, es una cosa problemática, aunque nos podemos llamar, no nos van a intervenir los teléfonos, es evidente, pero claro, si un día dices, vamos a pasar un fin de semana a un hotel o a tomar unas vacaciones, ya la hemos vuelto a liar porque el momento en el que te registres en un hotel, pues van a saltar tus datos y vas a ser detenido por el quebrantamiento de condena. Además, hace pocos días, unas semanas creo, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, como sabrá Fernando, ha creado ya jurisprudencia sobre estos casos, es decir, ha dictaminado firmemente que el consentimiento de la víctima es irrelevante a la hora del cumplimiento del alejamiento. Entonces, lo tiene muy difícil. Hay quien en el quebrantamiento de condena en este caso sería por parte de los dos, no solo quebrantar a condenar, también a ella, ¿no? No, no, porque ella no esté sentenciada, la persona condenada. Solo la persona condenada, es decir, que a ella no le condenaría, no estaría… No, no, ella es la víctima, ella es la víctima sobre la cual pesa toda la prueba y la carga de la prueba, evidentemente, sobre el que se la ha condenado, en este momento el acusado… Ella no comete delitos si es a lo que estamos hablando. Ahora estará mucho más a gusto lejos de él, no 300 metros, 300 kilómetros, seguramente, porque este tipo de personajes, pues cuanto más lejos los tengas, mejor. Pero lo cierto es que luego llevar a la vida real las determinadas sentencias o condenas, pues es complicado. Es decir, no puedes tener un policía detrás de cada condenado o detrás de cada persona que tiene un orden de alejamiento para vigilar que se cumpla. Aquí el problema…